Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y el día de hoy les voy a decir cómo podemos preparar en casa unos deliciosos lonches calientes de pierna adobada que son muy tradicionales en Guadalajara y se preparan con este virote al que se le retira el migajón. Para que todo estuviera listo, primero cocimos la carne con agua y sal, 40 minutos a presión y mientras esto pasa, le quitamos el cabito, abrimos los chiles, le quitamos la avena, todas las semillitas y mientras hacemos esto pusimos a calentar agua, ya que los tenemos todos limpios, los metemos al agua caliente y los dejamos a quedar en un hervor para que se suavicen. Ya suavecito los llevamos a la licuadora y los vamos a licuar con ajos, olores, especias, sal y el caldo de cocimiento de la carne que ya estuvo lista. Lo licuamos perfectamente y lo freímos con poquitito aceite caliente, lo bajamos lo que quede en la licuadora con más caldo de la cocción de la carne, mezclamos un poco y lo vamos a dejar sazonar a fuego muy muy suavecito. Mientras se sazona, vamos a filetear cebolla, a rebanar jitomate en rebanadas delgaditas, también vamos a rebanar la carne que ya está casi fría, en rebanadas delgadas, no tan delgadas para que no se desbaraten pero sí que no estén muy gruesas. Luego calentamos aceite en una sartén y ahí vamos a poner a freír nuestra carne que ya está rebanada, la vamos a mover y mover para que se fría por ambos lados y una vez que ya está frita le vamos a agregar adobo que ya teníamos listo y lo vamos a mover hasta que la carne toma todo el adobo y ya no hay ningún líquido en la sartén. Lo vamos a mover y cuando esto pasa ponemos ahí nuestros virotes con el migajón hacia abajo para que se vayan calentando y tostando. Estos lonches quedan crujientitos por fuera y suavecitos por dentro. Vamos a poner ahí nuestros virotes y toman un sabor muy rico porque como los hacemos junto con la carne, si en casa tienen una plancha pues les va a ser mucho más sencillo hacer esta operación que en una sartén. Aquí estamos usando la sartén más grande que tenemos y de todos modos no hay tanto espacio. Ya que están listos les vamos a poner crema por una parte y frijoles fritos y molidos o flojitos por otra parte. Y entonces ya le ponemos la carne al gusto, mucha carne, poquita carne, ya ven que tenemos comensales de todo en casa. Les ponemos jitomate y cebolla que ya teníamos listos y ya cada quien le pone a su gusto chile jalapeño, salsa picante, también hacemos solo con frijoles o solo con crema para los los más delicados de la casa. Es más, hasta ponemos uno sin nada, con la pura carne para que no se les ensucie el sabor, dicen. Entonces su cebollita, su jitomate y ya les digo al gusto de chile y listo al plato. ¿Qué les pareció? Si les gusta déjenos un me gusta por favor, sus comentarios y si les les gusta. Gracias.